¿Dónde, cabrones? Estamos en Pagaditos. La siguiente canción es... ¡Predicor! La quinocesis de Salud Potosí emitió un comunicado en el que reconoció la responsabilidad civil que enfrenta el sacerdote Eduardo Córdoba Bautista por denuncias de presunta pederastía que habría cometido durante cerca de 30 años. ¡Predicor! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!